Hola amigos, vamos a mostrar cómo construir una base de datos en Excel, la cual proporciona datos de triángulos rectángulos. Comenzaremos colocando el espacio para el nombre del estudiante en la hoja de trabajo. A continuación vamos a configurar una cuadrícula. Las celdas tienen medio centímetro por lado, pero la retícula que vamos a formar consta de líneas discontinuas para los medios centímetros y de líneas continuas para los centímetros. Luego, en la parte posterior de la hoja, en nuestra base de datos, comenzamos colocando campos con las medidas de los catetos. Estas medidas son generadas por números aleatorios. El tercer lado, es decir la hipotenusa, la vamos a calcular de acuerdo al valor que tienen los catetos. Agregamos una columna, la cual llamaremos elección. Esta columna contiene un número generado aleatoriamente, entre 1 y 3. Agregamos más columnas, en cada una colocaremos información acerca de los lados del triángulo. Si el valor de la columna elección es 1, el cateto A será la incógnita. Si el valor es 2, el cateto B será la incógnita. Si el valor es 3, la hipotenusa será la incógnita. Mejoramos la presentación de los campos en los que se da información sobre los lados del triángulo. Esto nos ayuda a simplificar el código de la parte del frente del proyecto. Ahora colocamos un número de orden al primer registro. Luego, por copia referencial, generamos 35 registros adicionales. Cada registro contiene datos para un triángulo único, con una única incógnita, que puede ser un cateto o la hipotenusa. Por último, vamos a colocar un problema en la hoja del frente. Dicho problema será seleccionado de la base de datos de la hoja de atrás. Comenzamos generando un número aleatorio, entre 1 y 35, en una celda. En base a este número, Excel registra la base de datos y coloca la información en forma legible. De antemano, la base de datos ya eligió la incógnita y da formato a los datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!